Los cubos, cajas o cualquier otro objeto no son suficientes para ayudar a los vecinos de la localidad sevillana de Tocina a achicar el agua que han negado sus viviendas, frutos de la crecida del río Guadalquivir. No es la primera vez que vecinos de esta localidad sevillana viven una crecida como esta. Por eso piden al consistorio que les ayude a superar esta situación. Aunque parece ser que la resignación y seguir adelante es lo único que les queda. Los ayuntamientos, nada. Y del año pasado todavía la ría, de la ría todavía no han ayudado por nada. La misma situación se vive en el municipio pacense de Don Benito, donde el desbordamiento del río Guadalquivir ha negado por completo parques, vallas y contenedores que hay en la zona. Todos los parques, ahí había un parque y también una zona de pesca que está toda inundada. Por su parte, la Agencia Estatal de Meteorología no descarta que las precipitaciones se mantengan en lo que resta de semana. Alertando a los ciudadanos que tomen precauciones y mantengan la calma.